Bienvenidos a otro video de mi amigo Arrela Calderas. Voy a hacer un video de instrucciones de esta caldera para enseñar a mis amigas de Francia como manejar su propia caldera y no tener que estar llamando a los vecinos. El reloj marcador de temperatura, te va a decir a que temperatura está el hierro, no la calefacción ni el agua valiente, te está diciendo como está el hierro. Bueno, la presión de agua es muy importante. Si baja de uno, habría que meter agua con esta palanquita y, bueno, esta palanquita la tienen condenada porque no lleva mucho tiempo sin usar. Tienen otra aquí detrás. Estas son las tuberías de calefacción, de agua fría, caliente, la llave de llenado y la de calefacción. También tiene una para vaciar. Bueno, con esta, abrimos, metemos el agua necesaria y luego cuando llegue a la presión suya, cerramos. Siempre se mantiene cerrada. Si alguna vez se pasa, pues lo puedes sacar por la llave de vaciado o por el pulgador de un radiador. Lo que quieras. Estas palanquitas no se tocan. He subido un montón de vídeos de reparaciones de estos. Lo pondré en la lista de reproducción al final del vídeo. Botón de encendido y apagado. Botón de seguridad. Si alguna vez salta este, que está siempre tapado, si salta este sistema de seguridad es que se ha cogido un calentón y tú te encontrarás la caldera que no funciona, que no arranca. Está así, con el botón encendido, pero no arranca. Sería quitar el taponcillo y pulsar. Este suele saltar cuando alguien ha puesto la caldera muy fuerte o se ha quedado sin agua. Esta ruleta de temperatura para verano e invierno le tengo hecha unas marcas para que en invierno pueda calentar bien el agua caliente y en verano, como sobra la fuerza, no se tenga que calentar demasiado y gaste menos gasoil. Ahora como estamos en entretiempo, se la dejamos ahí. Posición de verano, posición de invierno. Si está el termostato ambiente activado, que supongo que sí, que estará fría la casa, pues por eso arranca. Esta es la bomba de calefacción y ya he subido algún vídeo de cómo desbloquearla. Y aquí debajo tienes un botón. Los quemadores, cuando tienen un problema, se encienden la luz roja. Puede ser por falta de gasoil, que tendrías que mirar si falta gasoil ahí en el reloj, y si la palanca está levantada. Si está tumbada, eso quiere decir que está cerrada. Así que siempre empinada tiene que estar. Si está sucio, también se enciende la luz o si se rompe algún componente. Simplemente habría que pulsar otra vez y el quemador intentará arrancar. Lo puedes intentar un par de veces. Si lo intentas más veces y no arranca, para, porque vas a echar gasoil dentro y es posible que tenga alguna pieza estropeada. Y nada más, es que no tiene más. Aquí el es el filtro de gasoil, que ya he subido alguna vez vídeos de cómo se limpian, y ya está. No hay más complicaciones. No hay fugar de gasoil por ahí, ni de agua, ni gasa de expansión. Ya está. Si te ha gustado, dale a like, comparte, y aquí al final os dejo la lista de reproducción de las calderas TGK. TGK.